¿Cuál es el proceso? Pedro, ¿cómo te huele a ti? A mí me huele exquisito, yo no he compuesto ahora mismo y me gusta, me gusta muchísimo. Siento que me representa y de eso se trata, compartir un poquito de mí y seguir conectando de diferentes maneras. ¿Cuál ha sido el piso de tu familia, de tu esposa, con este nuevo pregreso? Pues es tan lucido, mi madre está que no cabe. Siempre me quieren perfumadito, bien vestido, bien bañadito y afeitadito. Así que muy contentos, muy contentos y en apoyo a una nueva aventura. Y les emociona muchísimo también verme hacer cosas nuevas y proponerme nuevos retos. ¿Y esto empezó cómo y cuándo? Pues dicen un acercamiento. ¿Quién te hizo el acercamiento? Porque lo están representando esto. Pues yo siempre he hablado con Tuti de mi inquietud de eventualmente lanzarme a nuevos mares. Como les decía, ojalá podamos seguir creciendo y presentando nuevas alternativas y cosas refrescantes y diferentes facetas que no sea el cantar o la actuación o la composición. Pero llegó el momento donde sí se hace un acercamiento de DH Distributors y nos pareció muy bonito. Y su propuesta estaba súper organizada y ellos tienen un récord de experiencia ya con lo que es el perfume y ciertas otras líneas que nos dio la seguridad para lanzarnos a esto con él. Y nada, quiero, como estaba hablando ahorita, decía, una vez termine eso, pues se acabó. Y hay que enfocarse de nuevo y hay que ir por más. Pero me estoy dando la tarea, que se me hace muy difícil a veces, de disfrutarme ese momento porque ha sido mucho lo que hemos caminado y es justo también, vale la pena ir lindo con la doña para allá y gozarnos el momento. ¿Eso que ha llegado a la cima de tu sueño o que te resta por cumplir para ver tu sueño más las otras cosas que te han destacado? Pues no, no siento que haya llegado a la cima de mi carrera. Yo siento que, como siempre he dicho, cada vez que alcanzo una meta, siento que me nacen 10 más. Hace dos años no estaba imaginación estar en esta conferencia de prensa hablando de perfume. Ya vienen las cremitas por ahí. Así que quedan muchas cosas, ojalá, con el favor de Dios por alcanzar. Después de que tengamos nuestro equipo siempre unido y nuestro enfoque y la inspiración divina, pues ahí estaré. ¿Quién es un excelente actor? ¿Piensas volver a las tablas o al musical o a la de teatro? Pues sí, gracias. Yo ahora mismo estoy en proceso de audiciones. Firmé con CIA, una agencia de Los Ángeles. Nos mantenemos en proceso de ir a audición. Acabo de regresar de un pueblo a Los Ángeles hace dos días. Tenemos otras cosas que también pasan en Puerto Rico. Sale la película que hice hace como un año que se llama Blood Brothers. Ya está en las últimas etapas de postproducción. Me encantaría hacer teatro musical, pero ahora mismo siento que eso requiere muchísimo. Y le tengo mucho respeto. Y pues creo que tengo que tomarlo con calma para poder dar lo mejor de mí, donde sea que la energía me lleve en esos momentos. ¿En mi cuarto año? ¿Lo vamos a celebrar con ustedes? Gracias. Yo llevo cuatro años ya que no celebro mi cumpleaños con mi familia. Bueno, lamentablemente porque no tengo ese tiempo con ellos, pero de manera bonita también porque es alcanzando sueños y trabajando. Ayer los nenes y mi esposa y mi mamá me cantaron un capi verde y me hicieron todo. Y yo me creo que mi cumpleaños, no importa el día que sea. El 14 toco, toco en un macau y pues yo me lo celebro yo mismo en la tarima, que es el espacio que más me llena. Sí, mi último cumpleaños grande fue una sorpresa que me hizo mi esposa con un montón de amistades aquí en Puerto Rico y no me lo esperaba. De hecho, toqué esa noche, me preguntaron a dónde quieres ir, por Arrevidos y Díos, sí, me parece que está bien, es que yo quiero ir para allá. Y cuando llegué ahí yo empecé a saludar a la gente, yo mira, tú estás aquí, adiós, y cuando vio a la muerte a la persona, yo dije, espérate, esto, y me sorprendieron. No soy que no me hagas de la sorpresa, que se me chocó un poquito, pero me lo disfruté y fue bien bonito. La ley está basada. Ok, espérate. Hola amigos de Elda, hoy aquí Pedro Capó presentándoles mi nueva fragancia libre por Pedro Capó. Está deliciosa, tono cítrico, lavanda, juvenil, pero elegante. Búscala que está de primero. Ya fue impresionante. Gracias.